Peco muero, ya pequé con todo lo que comí, dos kilos más, gracias, te gusto. Así es, pero bueno, que se incendie la pantalla nuevamente, porque las picantitas continúan. Ay, ay, ay. Si usted creyó que las declaraciones de puto quedaban ahí nomás, que iban a ser como que aquí no pasó nada, por poquitx santifica a la mujer, que es culpa de los demás, ustedes no se imaginan quién metió su cuchara. Y no cualquier persona, sino el hijo de Cuto Guadalupe habló de la actual esposa de su papá, Charly. Adelante. ¡Paren todo! Que la familia de Cuto ya empezó a hablar. Cuto Guadalupe estaría por reconciliarse con Charly Castro y su hijo lo rechaza. Ha sido muy comprensivo. Hijo de Cuto Guadalupe sospechaba de infidelidad de Charly Castro. Había rumores. Hijo de Cuto confirma que habían rumores de infidelidad de Yampay. Mi papá fue muy comprensivo. El último viernes, Luis Guadalupe, el hijo mayor de Cuto, salió a dar unas explosivas declaraciones. La llamada, pues, eran ese tipo de rumores que la relacionaban, pues, y obviamente a veces los rumores pueden ser ciertos, pueden que no, y uno no tiene como que derecho decir que es así o no es así. No, 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 porque realmente yo no soy mucho de escuchar, de hacer caso a ese tipo de comentarios, ¿no? Creo que no, 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 no es nada bueno. Es decir, Luis escuchaba los rumores, pero no hacía caso. Y sobre su relación con Charly, ¿qué dijo? Bueno, yo ya soy alguien mayor. No he estado casi tanto tiempo conviviendo con mi papá, porque mi trabajo está muy lejos y todo. Entonces nunca hubo esa relación estrecha. Ay, 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 parece que la relación no era tan buena. Recordemos que hace unos días, Diana Guadalupe, la hermana de Cuto, nos respondió la misma pregunta que Luis sobre la relación que tenía con su ex cuñada. ¿Cuál era la relación que usted tenía con su cuñada? Todo bien. Sí, todo bien, sin ningún problema. Todo estuvo manejándose de manera tranquila. ¿No les ha sorprendido las imágenes? Claro que no se ha sorprendido. Señor editor, repita esa tragadita de saliva. ¿Cuál era la relación que usted tenía con su cuñada? Todo bien. Mmm, algo esconde. ¿Será que Charly no era tan bien vista dentro de la familia Guadalupe? ¿Por qué salió el hijo a dar estas declaraciones? ¿La hermana de Cuto tampoco pasaba a Charly? ¡Urgente! ¡Necesitamos respuestas! Secretos de familia, Dios mío. Y rastros de mentiras como la telenovela de las 11 de la noche de Panamericana. Me muero. Que al hijo le llegaba información que Charly tenía un amante en este caso, porque la palabra es amante, que trabajaba en una minera. Y ahora yo, mi pregunta es, ¿el hijo le advirtió a su padre, a Cuto Guadalupe, las especulaciones que le estaban llegando? Porque yo como hijo me imagino que se lo dijo a su padre, no creo que se quedó callado el hijo de Cuto, ¿no? El hijo comenta también que no hubo una relación estrecha, padre e hijo. Bueno, visto que viven lejos, ¿no? A veces cuando están lejos no hay esa... Sí, Vanessa, pero que tú escuches que a tu papá lo está engañando. Claro, por eso tuvo... Tu nueva esposa con otro hombre. Tuvo ese consejo que necesitaba ya la mamá, ¿no? Disculpe que sea pincho de globo, pero yo también tengo mi hipótesis. Y tampoco vamos a decir que Cuto Guadalupe era un santo y que... Exacto. Porque nadie sabe lo que ha pasado en Cuarta Pared. Ah, claro, Carla. Yo también de mi mamá puedo decir que mi mamá es la Virgen María, pero más allá yo no sé qué ha hecho mi mamá de su vida tampoco. Pero si el hijo dice que le estaban comentando que ella estaba con un hombre de una... Ah, ella le pregunta. Porque tenía bastante información, ¿verdad? Escuchaba los comentarios, pero no vivía con su papá. Entonces, no tenías vela en el entierro tampoco. También es cierto, buen punto, buen punto. Carlita, pero acá hay algo. Internamente, bueno, yo sí lo escuché internamente, que esto ya venía desde hace un año atrás. Eso se comentaba entre periodistas, pero más allá no se tenía una imagen como la que salió en el Ampay, ¿no? Carlita, ¿qué vas a decir? Digo que nosotros no sabíamos cuál era el acuerdo que había entre ellos, qué conversación había entre ellos y qué trato tenían. De repente se permitía, ¿no? Y ahora, y la familia podría no estar de acuerdo, pero también que la familia no se meta... Pero bueno, ya que tenemos tantas preguntas, mi querido Carlito, vamos a irnos a un corte, porque qué mejor que una psicóloga nos diga las cosas claras, porque de repente tú y yo estamos locos. Puede ser también. O la loca está por allá, no sabemos. Claro, de verdad. Bueno, la psicóloga más adelante nos va a dar más información sobre este tipo de situaciones. Así es, cuando mi hijo no se lleva bien con mi nueva pareja, es el tema que hablaremos con Aida Quintanilla, pero más adelante seguimos con los problemas. Damián y el Toyo y también Susy Díaz están envueltos en casos de extorsión. Lo descubrimos después del corte en dos minutos. Ya volvemos a que emprendes. Ay, la inseguridad. Uno se viene a enterar acá, oye. Yo no sabía nada. Jeje.